La campechada se va a Ponce y presenta a Cuarzo Blanco celebrando su trigésimo aniversario con Torbellino, de Adriana Pantoja, 3 de mayo en la Pontificia Universidad Católica, 4 de mayo en Plaza Las Delicias. Torbellino, con Miguel Tifut como Juan Morel Campos, le acompañan Maddy Rivera y Efraín Rosa, dirige Adriana Pantoja. Habrá interpretación al lenguaje de señas en todas las funciones. Torbellino, auspician Instituto de Cultura, National Endowment for the Arts, fondos legislativos, Pontificia Universidad Católica, Procenium, Ponce Plaza Hotel y Casino, Campeón y Pisa Birra Etapas, Fusión Cuisine and Bar Restaurant, Horta Kung Fu Studio, AAA Fast Printing, Estuche Digital y Fundación Nacional para la Cultura Popular. Ven a Ponce y disfruta de Torbellino.